Todas esas cosas que me dice, esas cosas que yo quizás me olvido y quizás hoy tenga una emoción suficiente de esperar 11, mirá 2, es lo mismo 2 y 11. Igual la gente que sabe cuánto tiempo puede pasar. A veces vos compras el diario, te levantás más temprano y decís ¿Cuánto tiempo hace que pasó esto? ¿Cuánto tiempo hace que asumió Menem? ¿Cuánto tiempo hace que hubo paro y la gente se recontra cagó de hambre y los comisarios patearon las ollas, hijos de puta? ¿Eh? ¿Cuánto tiempo hace que Nicola erró el quinto penal? Dios mío. Ahí va, seguimos con el güey. Irte a alguna. A algún lado, a alguna carpa para sacarlo del lado de su madre para que no le siga chupando la teta a mi hijo, le chupa la teta a mi mujer de la misma manera que le chupaba antes y de la misma manera que yo me gusta de chuparla. A veces tengo que ir a dormir a la cuna, que la cuna se hace un colchón largo porque tiene como 3 años y pico y parece como tibura 7. ¿Sí? Entonces, la cosa más fantástica que le puede pasar a un hombre es amigarse con su padre después de haber tenido todas las cuestiones fantásticas. Tengo la camiseta de Unión, papá, ¿eh? Y tengo la camiseta de Unión y tengo la camiseta de Argentina puesta siempre. Nada ni nadie nos va a vencer. Nada ni nadie va a hacer que la puerta de Match Music tenga más esfera que la corriente. Y nadie va a ganarnos este sitio. Ya hubo una cultura que el aborigen, el aborigen perdió y en algún momento otros quisieron vencernos. ¿Sí? Nunca más. Charlatans. Rayo Head. Y mientras sigue la cultura aborigen dentro de esta cosa fantástica que es Match Music. Y si no, al fin de fin te perdiste. Como te decía, hace 3 años y vos te lo creíste. ¿Eh? Hoy tengo más cosas para decirte. ¿Qué? Vení. Vení, vení acá, vení. Acá. Yo te lo voy a decir. Igualmente, seguramente...